Las instituciones implicadas en la lucha contra la violencia sobre la mujer tienen clara una cosa. La formación en esta materia es una herramienta imprescindible para que todo el mecanismo funcione. Por eso las Jornadas Sanitarias sobre Violencia de Género celebran hoy su sexta edición. Tal y como ha resumido el director territorial de INGESA, Francisco Robles, durante la inauguración los objetivos son la mejor asistencial, la sensibilización y la formación en conocimientos del personal sanitario. A lo largo de las jornadas, en estos dos días, se va a pasar repaso una serie de cuestiones que pueden ser asistenciales, como el parte de lesiones, el protocolo común de actuación, como la propia formación de nuestros titulados. Concretamente, en esta jornada vamos a hacer un especial hincapié en el grado de enfermería y no dejamos de lado aspectos de tan actualidad como es el ciberacoso, muy importante en nuestra juventud, en el que un 60% de nuestras jóvenes reconocen haber recibido insultos machistas de sus parejas. La antropóloga y enfermera de familia, Esperanza Romero, ha participado en las jornadas con una ponencia en la que ha hablado de otra forma de violencia en crecimiento y origen de muchos casos de violencia de género. Es el caso del ciberacoso a menores y jóvenes, un problema al que no es ajeno la ciudad, ya que han constatado numerosos casos de menores acosados a través de Internet. Romero manda un aviso a padres. Los primeros síntomas son cambios bruscos de carácter en los jóvenes y en el número de horas que pasan navegando en la red. Conocemos casos de ciberacoso, sí, sí, sí. De gente que ha suplantado una identidad de un niño de 16 con una niña de 13. Después, bueno, pues no resultaba, claro, lógicamente no era, no tenía 16, tenía 40, era un adulto, bueno, no era de la misma ciudad, de tal, en fin, que sí que se ven. Las jornadas han registrado todo un éxito de participación, ya que a los 45 inscritos antes de su comienzo se han ido sumando asistentes a lo largo de la mañana hasta rozar el aforo de 60 alumnos. La violencia de género sigue cobrándose vidas, 44 en lo que va de año en España. Solo siete de estas mujeres habían denunciado a sus agresores, lo que motiva a profesionales sanitarios y a otras personas también a acudir a estas jornadas para ayudar y animar a las víctimas desde la detección temprana y el asesoramiento profesional.